Música Hoy día no se aportará el año debido a que las obras todavía no están terminadas Como ustedes están observando hay bastante desmonte aquí en el plantel También la coordinación con la subregión que todavía no termina Como ustedes ven en la escalera de acceso al segundo piso La subregión todavía no vuelve a reinstalar el servicio de alcantarillado Porque ellos al momento que han demolido las bases, lo levantaron Entonces tenían que otra vez colocarlos, pero hasta el momento todavía no lo colocan Por lo tanto no funcionan los servicios higiénicos ¿No son las condiciones necesarias para que los niños puedan ya iniciar las claves de aquí? Todavía no prestamos las condiciones respectivas ¿Ningún aula profesora ha iniciado? No, ningún aula, ningún aula ¿Por qué? Bueno, yo he coordinado respectivamente con el subgerente de la subregión del pacífico Para que avance con el trabajo de las escaleras Pero miren, imagínense que hasta el momento todavía no está habilitada la escalera ¿No? Y ese es un peligro, que no tengan baranda los alumnos Son como cerca de 200 alumnos que van a subir y bajar por esa escalera sin barandas Ahora pues, ¿estos trabajos han hecho o influenciado mucho que muchos alumnos de las escaleras no se han matriculado en el colegio y se han trasladado a otros colegios? No, no es cuestión de que los alumnos se hayan trasladado Más bien en este año hemos crecido de alumnos Estamos hablando de mil alumnos Porque hemos incrementado en este año ¿Nivel primaria y secundaria? Solamente primaria, no más el colegio De la subregión empezaron el día 9 de diciembre ¿En diciembre? El 9 de diciembre empezaron la demolición ¿Y de acuerdo a los plazos, cuándo debieron haber culminado? No, se supone que ellos deben haber habilitado el servicio de alcantarillado y la escalera Que eso es de ahí, lo hemos conversado ya en el transcurso ¿Cuándo debieron haberlo terminado? Ellos debieron haberlo terminado como máximo el día viernes Pero sabiendo ellos de antemano que el inicio de clase era el 2 de marzo Pero no lo han hecho Nosotros estamos programando para el día 9 de febrero 9 de abril 9 de marzo 9 de marzo El 9 de marzo, la próxima semana Ajá, 9 de marzo ¿Tenía cuestión que enfoquen las escaleras? ¡Ya vina!